El municipio de Valparaíso cuenta con una gran riqueza en biodiversidad, a la cual se le resta importancia conforme avanza la tecnología, sin tomar en cuenta que esta y la vida frenética que tenemos actualmente aguata nuestro cerebro, aumentando la producción de cortisol, la cual es una hormona causante del estrés. Por esta razón, padecimientos como la depresión y la ansiedad cada vez son más frecuentes. Estudios demuestran que estar en contacto con la naturaleza permite que el cerebro descanse y se recupere. Contemplar escenarios naturales de vez en cuando fortalece la salud del hombre y le da vigor. Por esta razón, los valparaisenses son afortunados de vivir en un municipio con grandes áreas verdes. Se ha comprobado que nuestro cuerpo y mente se relaja en la naturaleza, porque nuestros sentidos están diseñados para interpretar información sobre plantas y arroyos, disminuyendo el descenso y enfermedades entre la población, además de ayudar a mejorar el desempeño escolar y reducir las conductas violentas. Por esta razón, Valparaíso es un municipio afortunado, ya que sin importar a qué comunidad se dirija uno, resalta a la vista su impresionante belleza natural. Con imágenes de Santiago Pinedo, informó para B15 Noticias, Blanca Herrera.